Y si alguno pregunta por ti, le diré que te has ido Le diré el por qué tú no estás, sin tener que mentir Sin tener que mentir Eras todo una vez para mí y te di mi cariño Mas después te marchaste y al fin me dejaste sabiendo Que me harías sufrir Todo ese tiempo la he buscado tanto No tengo esperanza de volverla un día a encontrar Ahora veo el tiempo correr solo si tú no estás La tristeza invade mi ser y qué más puedo hacer Y qué más puedo hacer Todo ese tiempo la he buscado tanto No tengo esperanzas de volverla un día a encontrar Y si alguno pregunta por ti, le diré que te has ido Le diré el por qué tú no estás, sin tener que mentir Sin tener que mentir Sin tener que mentir Sin tener que mentir